Para ti que es la Navidad, porque para mí es celebrar junto a los amigos, a la familia, junto a nuestros compañeros, los logros obtenidos durante este año y brindar. Brindemos todos por los proyectos venideros en este año 2023. Te deseo, junto a toda la familia, tendencia y nuestros proyectos, una feliz Navidad y un próspero año 2023. ¡Gracias!